Mimimimimigala Las llamas fueron tan intensas que en el centro de la ciudad los que no murieron por las explosiones murieron sofocados, pues el fuego consumía todo el oxígeno de la ciudad. Alrededor de 40 mil personas murieron ese día, y la arquitectura y los museos de una antigua ciudad alemana se perdieron para siempre. Pero aún frente a esta atrocidad, la novela comienza con el escritor Kurt Vonnegut platicando con algunos de los amigos sobre la novela que va a escribir, y uno de ellos le dice, he notado que tus historias nunca tienen villanos. Y Kurt le responde, nunca he tenido la necesidad de escribirlos. Si pueden leer algo de ese autor, él no ahonda más en esta idea de un mundo sin villanos, pero en sus novelas queda claro que no hay ni buenos ni malos, solo gente, seres humanos tratando de sobrevivir en situaciones terribles. Algunos de sus personajes hacen cosas malas, pero por pura desesperación, casi inspiran compasión. Mientras leía Vonnegut, recordé la rutina mañanera del emperador Marco Aurelio, que al despertarse decía, La gente con la que trataré hoy será entrometida, desagradecida, arrogante, deshonesta, celosa y grosera. Son así porque no pueden distinguir el bien del mal, pero yo he visto la belleza del bien y el horror del mal, y he reconocido que el malhechor es de mi naturaleza. No de mi misma sangre o nacimiento, sino de la misma mente, y por ello posee una parte de lo divino. De nuevo es la misma idea, no hay villanos, pero Marco Aurelio reconoce que sí hay un bien y hay un mal, y si tomamos en cuenta los largos años que pasó matando bárbaros en Germania, le creo cuando dice que ha visto el horror del mal, quizá incluso un poco del suyo. Pero nota que no reconoce la moral como una cualidad del ser humano, no hay hombres buenos y malos. Para Marco Aurelio hay un bien y hay un mal, y a cada uno de nosotros nos toca saber diferenciarlo. Pero luego uno voltea a ver a las noticias, y lo primero que escuchamos es que tú estás bien y todos mal, te rodea un muro de olas negras. Hay good citizens y bad hombres, hay chairos y fifís, zurdos y fachos, una maquinaria política operada por hombres sin atributos han hecho del vicio ajeno su única virtud. El eslogan político del siglo XXI es, al menos no somos ellos. Y luego uno lee historia, y cuesta trabajo no darles la razón. Mira esa larga lista de guerras, atrocidades, genocidios y masacres que nos unen como especie. Deja tú creer en el mal. Frente a la evidencia cuesta trabajo creer que el bien existe. Pero por eso es bueno leer a Bonegut, para aprender a tenerle compasión a los villanos. ¿Realmente hay gente buena y gente mala? ¿Mis enemigos son demonios? ¿O son solo gente atrapada en situaciones desesperadas? Yo espero que así sea, porque si existen buenos y malos, entonces yo soy uno de los buenos. Y entonces ya no importa mi crueldad, ni mi sadismo, ni la violencia con la que enfrente al mundo. Porque si los otros son los malos, no hay nada que no pueda hacerles en el nombre del bien y la justicia. Porque yo soy de los buenos. ¿Sí o no raza? ¿Qué pinche miedo? ¿Ustedes qué creen? ¡Gracias! ¡Gracias!